Y es como decirle que sí a la vida, sea como sea, que vaya viniendo. Como dicen en inglés, walk with the punches. Deja que la vida vaya llegando y te vaya llevando. Deja que la vida vaya llegando y te vaya llevando. Deja que la vida vaya llegando y te vaya llevando. Deja que la vida vaya llegando. 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 Deja que la vida vaya llegando.